Música Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte Y que Dios nos guarde de la muerte Y esto es Para todos los hijos ausentes del mundo Del castillo Música Música Tengo muchas ganas de bailar Tengo muchas ganas de bailar Oye, pa' que se preocupe Tengo muchas ganas de gozar Y ser feliz nada más Tengo muchas ganas de bailar Ahora no vayas a escandalizar Tengo muchas ganas de gozar Música Quiero que tengo yo Salsa, salsa La que te corre por las penas Y te pone la cabeza mala Quiero que tengo yo